Gran marcha regional por el día mundial del ambiente este 5 de junio sumémonos a los guardianes del titicaca por el uso adecuado del agua y la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales lugar de concentración parque de la madre desde las 9 de la mañana vestiremos de azul en vez de carteles y pancartas llevaremos un vaso de agua y llevaremos un sombrero para que el sol no nos queme invita gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente gobierno regional puno trabaja por la protección de la mamacota titicaca